Sí, señoras, aquí vemos ya el inicio, aquí ha habido algunos inconvenientes, pero lo cierto es que la marcha ha iniciado en estos momentos acá a lo largo del malecón, la ciudadanía reclamando por los derechos, por la seguridad, y es fundamental. Señor vicealcalde, un pequeño inconveniente acá en el arranque, pero parece que la marcha ya inició acá en Puerto López. Bueno, mire, esta es una marcha de integrar los esfuerzos tanto de la ciudadanía como también de las autoridades. Entonces, esta no es una marcha en contra de ninguna institución, esto es una marcha a favor de la seguridad, así tiene que entenderse, y eso es lo que nosotros estamos tratando de apoyar. Indudablemente, esa es nuestra posición, la posición nuestra es de integrarnos, las autoridades con la ciudadanía, tampoco podemos nosotros callar de que hay algunos inconvenientes de orden un poco particular, pero eso no significa que la gente no tenga derecho a la protesta, la gente tiene derecho a la protesta, porque nosotros demandamos seguridad, y lógicamente, pues, tenemos que ser las autoridades tolerantes también. Correcto. Avanzamos entonces en la marcha, señores, las palabras del exalcalde, del cantón Puerto López. El presidente de la Policía también que nos realiza la marcha, nosotros queremos que se haya un paz, y que se haya un directo para la comunidad, queremos paz, y unidad en nuestro pueblo, y eso es lo que queremos nada más, señores policías, la seguridad de ustedes, somos un puerto de paz. Uno de los afectados, las víctimas de ustedes, por la sacerdad de esos ramales. Sí, mi señor. ¿Qué queremos lograr con esta marcha? Necesitamos más seguridad, necesitamos vivir en paz y tranquilidad, necesitamos más apoyo por parte de la policía, necesitamos confiar en ellos. Todavía no logramos eso, necesitamos confiar en ellos. ¿Cuál es la voz que dice hoy Puerto López, en todo caso? ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Correcto, esto es lo que solicita, este es el producimiento de esta marcha acá, señoras y señores, considerable la asistencia de la ciudadanía de acá a Puerto López. ¡Queremos seguridad! 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 Gracias.